Caminamos con Nuestra Madre, Nuestra Señora del Sagrario, es el lema elegido para la celebración en el año 2026 de la coronación de la patrona de Toledo. Hoy ha comenzado el Octavario en honor a la Virgen del Sagrario, que podrán seguir todos los días a partir de las 7 de la tarde en Radio Televisión Diocesana. Un año más aparecía ante los ojos de los fieles la imagen de la Virgen del Sagrario en su capilla, tras descorrer el velo, momento en el que comienza el Octavario en su honor. De aquí ha sido trasladada hasta el altar, ubicado en la Puerta de Leones, donde permanecerá hasta el próximo jueves 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Por delante, ocho días de devoción, oración y exaltación mariana en torno a esta imagen que congrega los sentimientos y emociones de generaciones y generaciones de toledanos. El conciliario de la esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, don Sebastián Villalobos, ha sido el encargado de predicar en este primer día del Octavario en torno a la imagen de la Virgen María, como Templo del Señor. La jornada ha estado dedicada a las asociaciones marianas, a la adoración eucarística y a la adoración perpetua. El jueves 15 de agosto será el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, quien presida a partir de las 11 de la mañana la misa estacional y la solemne procesión, con la venerada imagen por las naves catedralicias. Canal Diocesano y Radio Santa María de Toledo les ofreceremos en directo todos los días la retransmisión del Octavario a partir de las 7 de la tarde y a continuación la misa con predicación.